Estuvimos viviendo el minuto a minuto del partido entre Colombia y Brasil aquí en el FanFest Empate aquí en la ciudad de Barranquilla y desde ya se adelantó el carnaval Un partido intenso y la gente vibró de principio a fin Los barranquilleros cumplieron la cita en el FanFest en la Plaza de la Paz Para ver jugar a su selección ante la siempre complicada Brasil El partido fue vibrante de principio a fin Los nervios se apoderaron de más de uno y ni el amor pudo calmar la tensión Colombia intentó una y otra vez pero Brasil fue el primero en marcar El ingreso de Chará le devolvió la alegría y la fe a los aficionados Y minutos después apareció el grito de gol que estaba reprimido desde el partido ante Venezuela Los hinchas esperaron hasta la última jugada por el gol del triunfo Al final un empate que se gozó como una victoria y que desde ya adelantó el carnaval de Barranquilla Unos errorcitos ahí que tuvimos pero no, toda la gente barranquillera tiene que estar feliz Y toda Colombia tiene que estar feliz hoy en día de nuestra selección Colombia tuvo más oportunidades de gol, fuimos superiores a Brasil definitivamente Es espectacular mi vida, vamos para allá para el mundial Decían que Chará, Chará, Chará y no fue así Chará fue una acción muy diferente que le dio el resultado Y gracias a Dios fue al cabo, hizo un gol que él no esperaba Se lo pidió a Dios y eso fue una liga para el pueblo colombiano Espectacular, Colombia es lo mejor, contra Brasil nos esperábamos en la raya La rumba será hasta el amanecer por cuenta de la selección Ya virtualmente está en Rusia 2018 Sin embargo habrán que esperar hasta el próximo 5 de octubre Cuando aquí en Barranquilla reciba la selección de Paraguay Van a asegurar el tiquete a ese próximo mundial, a esa próxima cita en Rusia 2018 Miguel Ángel Gallo, El Ámbito.com El Ámbito.com